Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6568 de Superastroluna para hoy sábado 12 de febrero. Los acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 2, 6, 1, 4, el signo Leo, 2, 6, 1, 4, signo Leo, 26, 14, signo Leo. Delegado, por favor me confirma si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y no olvide consultar los resultados en nuestra página web.